¡Muy buenas chicos! Si queréis saber como maxi a las recompensas este evento de Vormir 2301, además de conocer las últimas novedades de Marvel Strike Force, pues no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si hay vuestro video aquí no lo veis, da a la autosuscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis con cada nuevo vídeo, intentamos invitaros las últimas novedades. Ya tenemos aquí el primer evento de agente de la VT, que va a ser el evento de agosto de Sylvie, para poder conseguirla, es Vormir 2301, sabéis que todo tiene un poco, pues fechas un poquito, igual que la serie Loki, si no la habéis visto, ir rápido a Disney Plus o bajaros la internet, lo que vosotros queráis, y bueno, consta de dos, tres eventos, podríamos decir, vale, este, este y otro en la web, ¿vale? No obstante, antes de eso, vamos a ver unas novedades de ultimísima hora, que no me va a dar tiempo a ver en los próximos días, porque mañana haremos el pros y cons de Photon, y tengo algunas cosas más en mente, entonces, bueno, el tema de datamines y tal, lo voy a dejar un poquito, para un poquito más adelante, a ver si aparece alguna cosa concreta, pero ha aparecido un par de cositas, que yo creo que es importante destacar. Primero, ha empezado ya el evento de Nova, ¿vale? Aún no lo he probado, no sé cuáles de los cacharros están bugueados, cuáles no, ni para joder de idea, entonces, bueno, esperaros, lo probaré seguramente hoy durante el directo, lo pruebo y así vemos un poquito que está roto o que no, tenemos todavía unos días, creo que esto va a durar cinco días, con lo cual os podéis esperar hasta mañana, ya sabéis que aquí en las recompensas han añadido, porque creo que no estaba la primera vez, abajo del todo, algunos cacharritos de categoría 18, que no están nada mal, y bueno, el tema de rankings, estrellas rojas y tal, va como siempre, ya sabéis, a subir a vuestros maestros del mal, a casco porro, para sacar a Nova, que os hace falta, junto con el resto de sapiencial, para sacar a Black Cat durante este parche. Vamos a ver con el resto. Tema datamines, quiero destacar un par de ellas, ¿vale? Lo ha sacado Immobile Gamer y me han parecido bastante curiosas. Primero, reclutar US Agent, próximamente estará en la tienda de incursiones, recordad que son datamines, ¿vale? Esto puede cambiar y puede que al final sea tienda de guerra o sea tienda de crisol, ¿vale? Pero en principio aquí pone tienda de incursión y US Agent, con lo cual dentro de poquito, Renacimiento va a ser farmeable, lo cual, pues oye, me congratula. Obviamente US Agent es el que menos nos gusta de ahí, pero Agente Venom o Peggy Carter, pues oye, nos vendría genial que estuviera en un sitio accesible. Y la otra datamine, que es curiosa, ya dijimos que iba a haber una cosa de votaciones en la web, ¿vale? Pues parece que la primera votación que va a haber va a ser algo simbiótico, está en camino. Entonces, por primera vez, y por tiempo limitado, podremos votar en Marvel Stray Force, entiendo que habrá una aplicación en la web, ahí iremos a verla cuando veamos el evento. No sale nada, ¿no? Ahora mismo, pero en principio creo que estará en la web. Y básicamente tú votas y podrás votar entre cuatro personajes, cuál de ellos te gustaría más que se fusionara o que se uniera simbióticamente con un simbionte, ¿no? Para venir próximamente en un equipo como un personaje nuevo, que nunca ha salido en los cómics. Entonces, no sé qué personajes van a elegir, yo que sé, lo mismo está Capitán América, está Wolverine, está Gambito, no sé, los que sean, ¿no? Cuatro personajes de Marvel Stray Force, el que gane por la mayoría, esto ya haremos un vídeo cuando llegue, pues bueno, personaje nuevo, exclusivo de Marvel Stray Force, con lo cual mola, mola bastante. Y nada, habrá que votar y solo por participar te darán 100 núcleos, ¿eh? Y 100 energía de campaña, con lo cual todavía tenemos algún incentivo, ¿no? Encima por votar. Nada más, vamos al evento. Bueno, ya estamos en el evento, por 12301, vamos a ir a verlo. Aparece por acá, pop, evento de seis días, aquí se buguea un poquito, vale. Vamos a empezar por las recompensas, ¿vale? Tanto de este como de los otros dos, que los dos son clónicos, ya os lo digo. Vale, lo que vamos a encontrar es primero ese equipo naranja, que pasa equipo turquesa, aquí tenemos unos minis de categoría, pues, 14, 15, etc. Ya pasamos a las turquesitas, tenemos categoría 17 y ya está, porque la categoría 18 del final es de vallenos. Esto no vamos a llegar, es inaccesible, es pagando, ¿vale? O gastando una cantidad de energía infame. Lo mismo gastando las recargas de 100 núcleos, llegáis. Pero bueno, en principio, eso en cuanto a recompensas. Tiene estos tempads, los tempads van a ser como la moneda del evento, ¿vale? Veis que van de 6.000 y 7.000 y tal. Se consiguen mucho, ¿vale? Seguramente nos lo regalen en la web a partir de mañana. Hoy todavía está medio bugged, se les había trastocado los cálculos y aún nos regalaban gemas de Citorac. Con lo cual, entiendo que esto nos darán cierto número de ellos todos los días en la web, que habrá que reclamarlos. Luego, aparte de esto, está esto otro. Los reiniciadores. Esto va a ser, digamos, las piezas del evento. Vale, aquí ya no va a haber piezas de Sylvie, no va a haber la daga, el casco, el no sé qué, no. Vamos a tener reiniciadores, que es el mismo durante todo el mes, ¿vale? Y estos reiniciadores cuentan cada uno 30.000 puntos, mientras que los tempads cuentan lo que haya. 8.000 tempads por 8.000 puntos. Entonces, estos valen 30.000 y no solo eso, sino luego se utilizan en la tienda. Ahora vamos a ir a verlo. Entonces, en este evento tenemos dos reiniciadores. Uno aquí en los 10.000, que se conseguirá súper pronto, y el segundo está más al final en los 44.000. Aquí es donde tenéis que intentar llegar, ¿vale? Para conseguir el segundo reiniciador, ya sea tanto por los puntos, como por lo que vale, ¿ok? Ahora iremos a ver, cuando veamos el otro, el tema ese de lo que vale, a qué me estoy refiriendo. El otro evento, y no voy a irme a la web para verlo, porque hay un clon en la web, caza de variantes. No sé si es un error, o su objetivo era que este evento estuviera por duplicado. A lo mejor nos harían las cuentas con los tempads para final de mes, y lo han duplicado por eso. Básicamente, es muy sencillo. Nos va a dar orbes de armería, de diferentes armerías, hasta la 17, la 18 no la han metido, y tempads, ¿vale? Es muy simple. Ya veis que no tiene gran cosa en cuanto a recompensas. El de la web es un clon, ¿vale? Es lo mismo, y hay que hacer lo mismo. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ver el tema de la tienda, ¿vale? Porque hay una tienda de este mes. Es una cosa nueva que han metido, que son esto. Tienda de regalos de la OVT. Y como veis, pues hay fragmentos de personajes de los invasores, de los nuevos guerreros, de los personajes nuevos a los que han hecho reward, tanto de infestación como de los nuevos vengadores, porque he visto a la cosa, he visto a Black Widow, con lo cual ya sabéis que podéis pillar estos personajes. Si bien veis que no se reinicia como en el resto de tiendas, con lo cual, muy seguramente si lo veis, pues no sé cada cuántas horas se reinicia, si alguno lo sabéis decírmelo, a lo mejor es cada 12 horas, a lo mejor es cada 24, no lo sé. Pero para comprar personajes no farmeables, me congratula. ¿Cómo conseguiremos estos tickets? Pues con los reiniciadores, chicos. Los reiniciadores que habéis visto podéis canjearlos por estos tickets. Aquí lo podéis ver, la pasación de orbes, boom. Un reiniciador se intercambia por, es siempre por lo mismo, es como un orbe, pero no es un orbe, porque siempre da lo mismo. No hay RNG, lo cual me gusta, y da 20.000 puntos. Entonces, cada reiniciador notará 20.000 tickets de estos, que podremos cambiar por tickets, y gastárnoslos aquí en la tienda. En principio de la tienda no he visto que haya categoría 18, hay 16 y 17, pero no he visto categoría 18, y luego, bueno, equipo naranja, y esto. Para los que queráis empezar el juego, creo que esto puede ser lo mejor que compréis, tanto los módulos como los C3, ¿vale? Ya, bueno, un naranjita, si veis que hay, pero hay también de categoría 14 y 15. Pero bueno, creo que lo más prioritario al principio es tener materiales de habilidad. Y luego, bueno, para los que estáis ya más avanzados, como digo, la categoría 16 o 17, si os hace falta, y yo compraré sobre todo los tratamientos de personaje no farmeable, como Wempul, por ejemplo, que no va a hacer mucho, pero bueno, es un personaje no farmeable, yo me lo gastaría ahí. Vamos a ver cómo funcionan los eventos. Primero vamos con el de caza variantes, que es el que va a hacer, que es muy simple, ¿vale? Se trata de hacer incursiones, 10 puntos por incursión, ya ves que llevo 9 incursiones, 90 puntos, muy sencillo. Hay que hacer 600 a lo largo de 6 días, con lo cual 10 incursiones al día, súper fácil, entras por la línea, haces 5 y 5, y tienes hecho. Si haces más, lo terminarás antes. Puntúa al mismo tiempo, tanto aquí como en la web, con lo cual termináis enseguida. Este nos falta más es que valgan, ¿vale? Vamos al otro, Vormir. Vormir, ¿de qué trata? De abrir orbe de tributo de almas, ahora veremos lo que es, y gastar núcleos de poder. Con lo cual tenemos esas dos maneras de puntuar. Quizá el tema de los núcleos de poder me consiga esto. Uh, pues a lo mejor sí que llego, y ya os explicaré por qué. Bueno, la primera parte es gastar energía de campaña, que es el orbe de tributo de almas. De hecho, vamos a gastarlo ya, voy a recoger mis objetivos diarios, porque aquí hay unas recargas de energía, y son núcleos, que me ahorro. Vamos a cogerlo rapidito, para gastar la Energy System, que esa parte es importante, las dos recargas de energía, que nos dan, esa es, 40 al día, más o menos dos de cada tres días, puedes hacer eso. Entonces, esas recargas, bueno, pues va a ser hoy las dos, una por acá, otra por allá, otra por acá, otra por acá, ya cuando saben cumplimos el de la web, importante, y nos vamos a las campañas. Todas las que veis que tienen bonus, como siempre, esto, hay muchos eventos de este estilo, vale, todas las que tengan bonus, sincera que nos pueden dar fragmentos de esto, y ya han hecho, que sean todos los, todos los nodos, vale, con lo cual todos los nodos, nos van a dar fragmentos de esto, de los corazoncitos estos, que es el orbe de tributo de almas, no sé por qué le han puesto un corazón, habría que a lo mejor algún fantasma, o algo así, por el tema del alma, pero bueno. Entonces, no vamos, yo por ejemplo, me harmeo estos habitualmente, entonces, nos dan más o menos el triple de lo, perdón, seis veces lo que gastemos, es decir, si gasto 30, me dan 180, si gasto los 120, me dan 720, con lo cual, hacer esto, a gastar la energía de campaña, gastarla toda la que podáis, y ya con esto, podemos ir para acá, y conseguimos orbes de alma, de hecho, ahora mismo, por todos conseguido, tengo dos orbes, en el evento, va a puntuar que habráis los orbes, como veis, ahora hemos no puntuado nada, he puntuado digamos, creo que eso es por los núcleos, que habrá estado 100 núcleos, pues si por dos puntos, 200 puntos, vale, tiene sentido, entonces vamos aquí a los orbes, orbes del evento, y aquí tenemos los orbes del tributo de almas, los abrimos, y entonces ya nos va a contar, hay que haber visto lo que iba a salir, uh, 10 de Kang, que bueno, seguramente sea el jackpot, y me ha tocado, ya verás, eh, que hay en esos orbes, tenemos fragmentos comunes, está Kang en los comunes, con lo cual está bien, está Moonstone, que no era farmeable todavía, que yo recuerdo, ni Titania, absorbente si, vale, entonces tenemos X-Factor, vale, tenemos los personajes, que piden Paranova, con lo cual perfecto, podéis rascar algo, de alguno que os falte, en los inusuales nos darán 10, que es lo que me ha debido salir de Kang, y en estos salen 20, con lo cual no está mal, en cuanto a fragmentos se refiere, en el pilar izquierdo, tendremos módulos de entrenamiento, y otras posibilidades, 5 fragmentos, no está nada mal, y en el pilar derecho, pues creo que lo mismo, módulos, y posibilidades de fragmentos, con lo cual, hay bastantes posibilidades, de sacar fragmentos de Kang, como tengo ya Kang, cuando tengo, bueno, está muy lejos, todavía a las 6, pero bueno, seguro que rascamos, unos cuantos fragmentos, a lo largo de este evento, ya sabéis, gastar energía, y núcleos en energía, obviamente eso va a ser obligatorio, para llegar acá, como nos piden núcleos, podemos invertirlos, en otras cositas, como el orbe de luz brillante, de Photon, Photon me parece, después de Black Cat, el miembro más importante del equipo, con lo cual, si os sobran algunos núcleos, yo sí os voy a recomendar, que invirtáis un poquito, en el personaje, porque creo que lo merece, creo que va a ser muy bueno, va a ser meta de la arena, y el cuido de lo mejor del equipo, entonces, Photon se desbloquea, por 100 fragmentos, vamos a tardar un poquito, pero oye, si podemos rascar un poquito más, mejor que mejor, aún no sabemos, cómo se va a poder desbloquear, eso en cuanto sepamos, por la TOTAMICE, os lo traigo, vale, en el próximo, espero, tener ya la información, para cuando, para cuando lo tenga, y ya está, vamos a la web, un segundito, porque la web tenemos, aparte lo que había dicho, estas ofertas, que se ha pillado con las, con las gemas de Citorak, tenemos 500 puntos, para el evento de Warmir, con lo cual, a lo largo de los 6 días, serán 3000 puntitos, si lo pilláis todos los días, tenemos Tempats, todos los días, y tenemos también tickets, con lo cual, mirad, no hace falta que esperéis, Carrito, el primer reiniciador, aquí ya os dan unos tickets, no sé si están todos los días, o sea, puede regalar el diario, entiendo que todos los días, nos darán 1200 créditos, lo cual está muy bien, porque a lo largo de un mes, son 31.000, 32.000 puntos, está genial, bueno, seguramente más, porque son 1200, y bueno, unos besitos de oro, y negativos, etcétera, etcétera, hitos, vale, que es lo que quería enseñaros de antes, que tenemos un clon, del tema de, de las incursiones, ya lo veis aquí, caza de variantes, el que os había comentado yo antes, vale, aquí lo podéis ver, mismos puntos, los mismos 90 que tenías, tempads, orbes de armería, todo igual, vale, igual, este también dura 6 días, con igual, simplemente para que lo sepáis, que las incursiones, tenéis que reclamarlo, en dos sitios, vale, y pasamos al tema de las mates, que hoy va a ser, con el vídeo de Boylon, obviamente el link va a estar en la caja de descripción, pero son mucho más simples, que es normal, como veis, el tema de las incursiones, ya lo he calculado yo, son 10 al día, no hay más, hacéis más, terminaréis antes, el tema del otro, el de conseguir los fragmentos, gastando energía, bueno, ya sabéis que con, haciendo las 4 recargas de 50 núcleos, o recargas de energía, lo que queráis, podéis llegar a 1108 al día, que por 6, en un fragmento son 6600 al día, que a lo largo de 6 días, serían 40, casi 40.000 fragmentos, con lo cual, ya con eso tenemos 40.000 puntos, obviamente, y luego los 6.000 que os dan en la web, 46.000, boom, llegáis a los dos recipientes, los dos reiniciadores, y listo, porque además hay que contar, los puntos extra, que os van a dar los núcleos, a lo largo de los 6 días, que son 2.400, está calculando, será algo menos, porque gastaréis alguna recarga, de energía normal, y ya está, lo normal es que saquéis unos 48.000 puntos, con lo cual, sin problema, deberíais llegar a eso, si abrís orbes de fotón, como he dicho yo, será incluso más fácil, así que las mates, tiradísimas, evento, súper, súper fácil, nada más, esto va a ser un poquito, en cuanto a eventos, en cuanto a todo lo que había, de este evento, de Bormil 2301, de la caza de variantes, etcétera, etcétera, espero que el vídeo, os haya resultado útil, informativo, etcétera, etcétera, y que os haya gustado, si así por favor, dejadme un like muy grande, y también, no olvidéis dejarme en comentarios, pues todo, tanto cualquier duda, que tengáis de Marvel Strikeforce, como que os parece el evento, tanto el evento mensual, como se ha estructurado, que esta vez, no lo he, no he fijado, pero haciendo este evento, no es que me haya fijado, no, no os lo había dicho, eh, podéis, si llegamos a los 36.000 puntos, que con los dos reiniciadores, llegáis de sobra, eh, podéis conseguir a, a Sylvie, ya está, Sylvie se desbloquea el primer día, está genial, porque así podéis participar, en, en los otros eventos que había, de Bifros, vale, podéis participar en el llame de Simpli, y el, cambio de historia, bueno, si tenéis todos los cacharros, a la categoría 15, podréis, entonces desbloquearlo, subirlo, y participar en los eventos, más allá de esto, poquito más que se puede añadir, eh, al final del todo, también hay metido, el, el traje de, de Sylvie de la temporada, han metido 40 cacharros de estos, que se utilizan un montón, porque ya habéis visto, un montón de personajes, de la dimensión oscura 6, lo van a pedir, tanto Weaver, como Peggy, como Sylvie, como, si no recuerdo mal, alguien de, de este parche lo pedía, creo que Miss Marvel, creo que Miss Marvel, Luz Solida lo pedía, con lo cual, personajes de dimensión oscura 6, van a necesitar esto, con lo cual necesitamos, todos los que podamos, para por lo menos, llevar dos de ellos, a la dimensión oscura 6, pero bueno, eso es pan de, de otro vídeo, ya lo comentaremos, hay más fragmentos de Sylvie, por ahí, ya hice un poquito hacia el final, no he calculado cuántos, pero bueno, ya lo hablaremos en otro vídeo, nada más chicos, con eso terminamos el vídeo, espero que os haya gustado, como he dicho antes, dejadme todo eso en comentarios, y si os ha gustado, os ha parecido informativo, os ha aportado algo, dejadme un like, no olvidéis compartirlo, con vuestra alianza, y vuestros amigos, suscribíos al canal, para más contenido, de Marvel Strike Force, y que canal sea creciendo, estamos en todas las redes sociales, los links los encontráis, en la caja de descripción, de este mismo vídeo, incluyendo nuestro canal de Discord, donde tenemos guías, vídeos, infográficos, una comunidad increíble, y avisamos todos los días, que hacemos directo en Twitch, de lunes a viernes, activad la campanita de notificaciones, y nos vemos en la próxima.